Esta planta es la muestra de que se pueden hacer las cosas también de una manera diferente, que lógicamente cuesta, que no es fácil, que también la planificación tiene que ser de abajo hacia arriba y no tanto de arriba hacia abajo, es decir, muchas veces se piensan y se planifican cosas en las oficinas, en la ciudad de Santa Fe, pero cuando uno lo quiere llevar a la realidad, no es lo mismo. Y por eso es importante tener un trabajo con las autoridades locales, con las distintas realidades y de entender que esto no lo podemos abordar de manera aislada, que necesitamos que estos consorcios que estaban establecidos desde hace bastante tiempo funcionen y que si tienen algunos errores, bueno, busquemos la manera de repensarlos, pero con el objetivo de abordar el tratamiento de los residuos. Nosotros tenemos que pensar que también, que los residuos no solamente son algo para desechar, que tenemos que impulsar procesos de economía circular, que tenemos que pensar que esto también es un proceso que es cultural y que justamente Firmates muestra de eso, el compromiso de los vecinos, de las vecinas, de los más chicos también, con el ambiente y con la idea de separar los residuos. Creo que esto es algo que tenemos que tenerlo como modelo, mejorarlo y ver cómo trabajamos con las distintas localidades. Nosotros tenemos que entender que el cambio climático afecta a la producción, sobre todo pensando en una provincia que tiene una fuerte impronta de producción agropecuaria. Entonces, todos los fenómenos climáticos que nosotros vemos hoy meteorológicos, obviamente que si bien siempre existieron, porque momentos de sequía siempre hubo y momentos de inundación o de grandes lluvias siempre hubo, pero la naturaleza estaba parada de otra manera para mitigar las consecuencias de esos fenómenos climáticos. Hoy no, hoy por eso viene tanta cantidad de agua por los ríos con tanta fuerza, porque cientos de miles de árboles que en otro momento chupaban un poco de esa agua, hoy no existen. O los humedales que cumplían con una función de filtrar y de equilibrar el curso del agua, son humedales que están muertos porque los han canalizado, porque le han sembrado arriba y no cumplen la función para la cual fueron creados por la naturaleza. Bueno, este tipo de cuestiones las tenemos que entender, porque después esto afecta a la producción, afecta a nuestra vida en la ciudad, el calentamiento global, y por supuesto que tiene que ser el Estado el que tiene que dar una respuesta para que nosotros podamos seguir viviendo, lógicamente, en nuestras localidades y para que nosotros también, bueno, nada, digamos, podamos afrontar semejantes desafíos con estos eventos climáticos. Entonces nosotros tenemos que tener un plan a mediano y a largo plazo, y a ese plan tiene que ser, como te decía al principio de esta entrevista, construido de abajo hacia arriba, porque si no hay un compromiso de los gobiernos locales, no es una cuestión de voluntarismo, necesitamos tener una planificación con la participación de todos los actores involucrados y todos en ese compromiso hacer un aporte para que estos objetivos se puedan cumplir.